Buenas noches, desde anoche en algunos chats de WhatsApp y hoy en la mañana, hoy en la madrugada, se conoció esta fotografía de Xochitl Galvez en el Vaticano, Xochitl Galvez con su familia y por ahí estaba Santiago Quiril en el Vaticano. Se reunió, ahora podemos informarlo, se reunió con el Papa Francisco, tuvo una audiencia privada, la reunión duró unos 45 minutos, esa reunión fue el eje, el motivo central de la gira de Xochitl Galvez por Europa y por lo mismo la había mantenido en total discreción. Eso Xochitl Galvez, tenemos información confirmada de que en estos momentos Claudia Sheinbaum está en Roma, porque mañana, en algún momento de la mañana, será recibida por el Papa Francisco en una audiencia privada. Entonces, confirmado, Xochitl Galvez sí estuvo en Roma, estuvo en el Vaticano, sí se reunió, parece que fue una conversación larga, 45 minutos, amable por lo que nos dicen, muy interesado el Papa Francisco en lo que está ocurriendo en México y quizá, es una coincidencia, quizá no lo sea, pero Claudia Sheinbaum llegó a Roma y mañana, en la mañana, tiempo europeo, esto probablemente sea a las 2, 3 de la mañana, tiempo de México, se reunirá con el Papa Francisco.